Un minuto, a su juego lo llamaste, querido oyente, porque Guillermo Moneno está aquí con nosotros y te vi, me parece que por redes, bueno no me acuerdo, en una participación de las que tenés valorar lo que ayer pasó como fundante de cosas, no sólo como un parte de agua aquí le estuviste dando el valor y la importancia que tenía, pero sino también fundante, mirando para adelante cosas, ¿no? Lo de ayer, por esas cosas que se van armando, 24 del 1 del 24, una fecha fácil de recordar diría que se terminó la etapa partidocrática del movimiento nacional justicialista que nos hizo mucho daño, porque no somos un partido, somos un movimiento, el partido es solamente la herramienta electoral que se sacaba, cuando hay que empezar los trámites ante la justicia, se desempolvaba y se volvía a guardar Se armaba el frente Se armaba todo lo que la constitución demanda para presentarse a elecciones, pero la estructura que organizaba el pueblo argentino es el movimiento peronista Que transformemos el movimiento peronista en un diseño partidario, confundiéndolo con el partido justicialista Terminó generando el gobierno que pasó Porque no había dinámica movimentista No, este no porque es piantaboto, no, ese no me gusta, aquel no sé qué Y todas esas estupideces, donde las consultoras tenían mucho que ver Nos quitó la beta revolucionaria Y a la Argentina hay que transformarla Lo nuevo es transformar la Argentina Esta Argentina es lo viejo, lo nuevo es la Argentina que deviene de una revolución inconclusa que no terminamos, que es la peronista Entonces ayer se recuperó la estructura, obviamente embrionaria, la estructura organizacional movimentista del movimiento peronista a través de su columna vertebral, que es el movimiento obrero organizado No cualquier rama del movimiento La rama que es, en un hecho muy interesante Lo pueden haber pensado o no los muchachos Yo, cuando me preguntaron si iba y del acto Dije, depende la instrucción que reciba de la rama correspondiente Porque la rama la organizaba Y la rama es la que ordenaba Y la rama ordenaba el palco Y quién iba y quién no iba y quién hacía las declaraciones Si la rama femenina organiza un acto Define quién se sube, quién va, quién habla El discurso, no es que va No, porque está la jefe de qué ¿Qué jefe de qué? No, no, la rama tiene su jefe Y ahí se organiza Lo mismo la juventud, lo mismo los técnicos y profesionales O los movimientos sociales Y esa rama es la rama básica del peronismo Que es la columna vertebral del movimiento obrero organizado Y su nuestro extraordinario, muy bien Se cantó la marcha ¿Cuánto hacía que no terminaba un acto del peronismo? Terminó el acto con la marcha Con la marcha de Huguito, viste No, no, no toquemos la marcha Porque están estos chicos del partido comunista Que se ofenden y se van No existía en el movimiento peronista ¿Cómo? Gracias que lo invitamos a subir ¿Cómo van a poner condiciones? No, porque este en realidad No, muchachos, están muy equivocados Entonces Bueno, ahí así se sumó Buena parte, que se forja Digo, se sumaron, ¿no? En aquel peronismo Y así se inició Y de todo eso se sintetizó Hasta que apareció la marcha y la cantaban todos Porque es el himno nuestro Entonces, vos Cuando yo te digo cuánto hacía que no terminaba un acto Cantándose la marcha y con el fervor que se cantó Bueno, ayer es un día fundacional Porque termina una etapa Termina la etapa de decadencia del peronismo En términos organizativos No en términos de doctrina Porque en términos de doctrina Nunca estuvimos mejor que ahora Conté ayer esta anécdota Pero te la vuelvo a contar El otro día estaba haciendo Zapping Pasaba por Canal 26 Y siempre tiene programas dedicados Al tema internacional Sí Y entonces decía Bueno, ahora vamos a mostrar la camiseta De la selección francesa Y bueno, el futbolero dice Bueno, ya la conoce Viste, el azul Francia, digamos Sí Leble Y entonces Este Resulta que empiezan a aparecer los jugadores Y aparece con la tricolor ¿No? La bandera francesa Digo, pero qué raro los franceses Metiendo la bandera en su equipo En su vestimenta Claro Bueno, nosotros tenemos un grupo Interesante Son más de 100 a nivel internacional Que nos juntamos cada 15 días Muchachos que están en Japón En Brasil En Estados Unidos Bueno, no importa Son 100 Entre ellos hay algunos en Francia Muchachos que ya se fueron hace algunos años Que se casaron Que hicieron su vida Que tienen un resto Como para armar un restaurante argentino Pero no que lo quieren explotar Para juntar a la comunidad Argentinos en el mundo La comunidad argentina en el mundo Que se va a organizar En principio y valor ¿Y vos por qué estás ahí? Bueno, porque son de principio y valor Son del espacio político Son peronistas No, por eso dije Nosotros tenemos un grupo Que no fui lo suficientemente claro Entonces sería principio y valor internacional Las bandas nuestras en el mundo Que se van adjuntando Bien Es que extrañan Que estos que se juntan entre ellos Y hay un coordinador acá Que lo hace muy bien Y me pone a mí Aparezco ahí Y te dice Uy, apareció Moreno Yo creo Bueno, esas cosas El pajarito llamador Pero no más que eso Ahora, me pide la palabra el francés Y me dice Mire Moreno Yo le quiero transmitir Que hay una transformación Muy importante en Francia Y le digo ¿Y por qué? Se están volcando Al pensamiento nacionalista Le digo Y eso tendrá que ver Con lo que Le cuento esta anécdota Me dice desde ya Macron ya no es Macron Me dice Está hablando de la reindustrialización francesa Que se terminó la globalización Que hay que proteger a Francia Que va a poder Poner en juego A escala global El poder nuclear francés Que no es el máximo Poder nuclear Pero en el continente europeo Es el único que tiene Está bien El resto es Inglaterra No está en el continente Del continente Y bueno Rusia tenemos que discutir Pero a uno dicen que es Europa Otro que es Eurasia No importa Pero de la comunidad Francia Todo lo demás Si Francia se para Se tienen que sentar Y decir Bueno, vos mandás Está bien Incluso los alemanes Con lo cual ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque empieza a verse Que nuestra doctrina Cuando uno dice Vamos a peronizar el mundo Se empieza a discutir Se empieza a discutir en España Ahora vamos a tener un Zoom Con exdiputados de Podemos Y demás Donde empieza Desde ese viejo progresismo A que fracasó A encontrar la política Que tiene a los pueblos Como sujetos de la historia Esto no es un tema menor No, no Nuestra doctrina está hoy en boga Porque ponemos a los pueblos Como sujetos de la historia Y amarse los unos con los otros Es una revolución de amor y paz Y el paro de ayer Fue expresión potente De esa doctrina Porque el paro de ayer No fue contra el capital El paro de ayer Fue la armonía Del capital y el trabajo Frente a unas políticas Depredadoras Del trabajo Pero también del capital Es muy interesante Lo que pasó ayer Por eso El movimiento peronista Es lo que viene Para que sea lo que viene Había que terminar una etapa Y se terminó ayer Con la partidocracia Haciéndose cargo Del todo del movimiento peronista Pero desde el partido Bueno, se terminó No somos más Inevitablemente Siempre sucede Esto no es nuevo Lo que voy a decir Que en los momentos más críticos Hoy parece que estamos En un momento muy crítico De la Argentina Es cuando aparecen Estas respuestas Las construcciones Se hacen Digo, cuando no hay necesidad No se hacen construcciones Viste Viste que vos llegabas A tu casa Y no había nada de comer Y tu señora O tu mamá Decía A ver, para que abro la heladera Y a la media hora Estabas comiendo ¿De dónde salió todo esto? Bueno, es el peronismo Lo vamos a ir charlando Después de las noticias Y, pará Porque ¿Vamos a charlar también De tu programa En Radio 10? Sí, claro ¿O no vamos a seguir Haciendo los sonsos? No, no ¿Cuánto tiempo Por no vamos a seguir Haciendo los sonsos? No, vamos a hablar ¿Cómo no vamos a hablar? Se develó el misterio Sí, porque había muchas cosas Yo escuchaba ahí Las propias palabras Del general Perón Y le digo ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Vamos a hablar entonces Vamos a hablar entonces Con Guillermo Moreno Durante la próxima hora De su programa En Radio 10 Y también De todo lo que viene En la Argentina Ahora Ya llega Carlos Viciñano Ya llega Marcelo Pérez Fantoni Ya llegan las noticias En Radio 10 Nosotros Nos quedamos Hasta las 15 horas Este El programa De Nancy Pasos Que está de vacaciones Obviamente Ustedes lo saben Y que está En una programación De Radio 10 Que crece y crece No solo porque Se suman valores Sino porque además Se suman todos ustedes Cada vez somos más Cada vez hay más gente Del otro lado Y eso es algo A celebrar Ahora Noticias en Radio 10 Radio 10 Siempre noticias Dos de la tarde En todo el país En Buenos Aires La temperatura 28 grados 7 décimas El gobierno Apelará A la resolución judicial Que suspende La consulta pública Por las tarifas De transporte Se basa en que No se solicitó Un informe previo Al fallo Como requiere El dictado De una medida cautelar Contra el Estado Recordemos Que el juez federal Ernesto Krepla Concedió el recurso Pedido por el intendente De Esteban Echeverría Por no haberse garantizado El adecuado procedimiento De participación ciudadana Requerido por ley Precisamente Por Radio 10 Fernando Grey Explicó Por qué presentó El amparo Estoy presentándome Y haciendo Las impugnaciones Y las presentaciones Administrativas Y judiciales En Gaya Lo hice Ahora ¿Qué sucede? Este viernes pasado Sacaron una resolución En la Secretaría De Transporte Por la cual Convocaba A una consulta Para aumentar El transporte Entre este lunes Y miércoles El día de ayer Estas consultas Había que hacerla En la plataforma Mi Argentina Subiendo hasta 5.000 caracteres Con una especie De como Si fuesen Comentarios En un foro Esta no es La forma Que determina La ley El marco regulatorio Dos muertos En dos hechos Delictivos En Mendoza Dos hombres murieron En dos hechos Distintos En Las Heras Y Luján de Cuyo En Mendoza El primer caso Tuvo lugar En Las Heras La víctima fatal De 39 años Se encontraba Cenando junto A su esposa Y un hijo Quienes también Resultaron heridos De bala Fue cerca De las 23 Cuando sujetos Llegaron a bordo De un vehículo Hasta un negocio Donde la víctima Fatal Se encontraba Junto a su familia Sin mediar palabra Abrieron fuego Abrieron fuego Contra ellos Y el padre Recibió El impacto De un plomo En el pecho Que le provocó La muerte En poco tiempo Por otro lado El otro hecho Ocurrió en el barrio Margaritas De Mayor Drummond En Luján de Cuyo La víctima Fue identificada Como Néstor Ezequiel Magallanes De 33 años Un hermano suyo También fue herido De bala Los autores Fueron identificados Y eran intensamente Buscados Hasta el lugar Llegó una comisión Policial Y una vez confirmado El deceso De la víctima Se vivieron momentos De tensión Entre los residentes De esa zona Por eso Se desplazó Hasta el lugar Personal de infantería Para controlar La situación Desde Mendoza Cristian Morón Radio 10 Siempre noticias San Luis Volverá a pagar En dos cuotas Los salarios De los empleados Públicos Según el cronograma Oficial Que se dio a conocer Los trabajadores Cobrarán el 31 de enero Próximo El 50% De sus haberes El saldo restante Del salario Se hará efectivo El 6 de febrero El texto oficial Atribuye la responsabilidad De la medida A la legislatura provincial Sostiene que no autorizó La materialización Del convenio De adelanto transitorio De Averes Con el Banco De la Nación Argentina El comunicado Se dio a conocer Como réplica Al paro general Con movilización De la CGT Que tuvo amplio respaldo En la provincia Tránsito Recordamos Que está cortado El metrobús De Juan Bejusto Entre Trelles Y Andrés Lamas Por obras Se desvía Carriles de particulares Y provoca demoras Sentido alinearse También hay corte Total por obras De Argerich Entre Tres Arroyos Y Juan Bejusto La línea D de Subtes Catedral Congreso De Tucumán Está cerrada Hasta marzo En Buenos Aires Y alrededor Es 29 grados Cuatro décimas La temperatura 47% La humedad Más información En radio10.com.ar Radio 10 Siempre noticias El amor es más fuerte En el formato Que prefieras Escuchanos Léenos Miranos Radio10.com.ar ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay! ¡Toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es mate listo Mate listo Tarahui La batería Es William Tu batería Es William Llegó el verano Y hasta el lunes En Coto tenés Dos por uno En jugos en polvo Cuatro por tres En Villa del Sur Y marcas seleccionadas De leches larga vida Y tres por dos En golosinas También encontralas En Coto Digital La tienda online Número uno de alimentos Bebidas y productos Del súper de Argentina Coto Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Coquies Escuchar mañana silvestre Te hace entender Lo que pasa Estamos en comunicación Con la diputada nacional Gladys del Valle Medina Una de los tres diputados Que ayer Se separaron Del bloque De unión por la patria Esta es una decisión Que tiene que ver Con una cuestión Institucional Y con la responsabilidad Que tenemos nosotros Los diputados Tucumanos De defender nuestras provincias Y nuestras industrias Y discúlpeme Porque en este marco De conversación No voy a continuar La conversación Con usted Cuando usted Quiera hablar conmigo En otros términos Estoy dispuesta A tratar con usted No, y si lo puede Seguir hablando Lo puede seguir hablando Me despido de usted Y del programa Perdóneme Pero entonces Muy buenos días Si hay algo Que no está representando En este momento La diputada Es al peronismo O sea Si hay algo Que está dejándose Del peronismo El que cuelga Es porque no tiene respuesta De lunes a viernes A las 6 El gato te despierta Bien informado Mañana Silvestre Gato Silvestre En Radio 10 El sonido de la realidad Llegó la nueva pelota YPF Messi Con dos nuevos diseños Este año Conseguila solo A través de la app YPF Descargala Pasa por una YPF Y canjeala Por tus puntos Serviclub El amor es más fuerte En el formato Que prefieras Escuchanos Léenos Miranos Radio10 Punto com.ar Te parece que Escuchemos a Javier Milen Porque capaz que nos da Un pie para charlar Del otro Digo porque hablamos De qué es lo que pasó Con la cantidad de gente Que allí estuvo ayer Y lo que pasa Con el movimiento Nacional justicialista Con el peronismo Pero Hay una respuesta Del otro lado Porque hay alguien Gobernando Mirá lo que decía Javier Milen Está claro Que es un paro De características Políticas Es decir Nada tiene que ver Con Con reclamos legítimos Que pudieran tener Los trabajadores Porque de hecho Los propios Impulsadores Del paro Lo han dicho Y lo han partidizado De manera abierta Eso es un tema No menor Y la verdad Que en ese sentido Los sindicalistas Estarían jugando Un rol Por el cual No fueron elegidos Que es para hacer Política Esa es Política En el sentido Digamos De jugar Donde juegan Los partidos Políticos No donde Operan Digamos Los sindicatos Ese sería Un primer problema Con ese paro Allí estaba Javier Milen El presidente El presidente De la nación Respuesta A lo que A lo que sucedió Ayer No fue la única Respuesta El oficialismo Patricia Ulrich Lo minimizó Este El vocero Adorni Este Este vocero Medio insólito También Diciendo que Fueron 40 mil Personas Más allá De la cuestión Cuantitativa Mi ley Señalándolo De esta manera Lo que pasó Ayer Bueno Algo tienen que decir No es lo relevante Del análisis El análisis de ello Claro Es lo que Lo que pasó Lo que dijimos antes Lo que implica Para el peronismo Lo que implica Como lectura Para el gobierno Que Si se hizo un paro A los 40 y pico De días De que estás gobernando Y es contra Las políticas Del gobierno No se puede hacer Sin el concurso Del capital Después salen No que si La guía Que ese muchacho Yo no hablaba Con la guía Yo hablaba Con los dueños De las empresas Entonces Yo te miro a los ojos Y te digo Y los azucareros Que vos me querés decir Que el Edema No quería que el paro Fuera exitoso No porque ya le habían Sacado el lío De Bueno está bien Ya le habían sacado el lío Pero muchachos Son los que Planificaron esto Conjuntamente Con el movimiento Obre organizado Me van a decir Que los laboratorios Medicinales Querían que el paro Fracasara Es ridículo No si Porque así Farmacistin Nos funde a todos Techín quiere Que se deje De hacer acero Y Madan Es aluminio Es ridículo Esto se hizo Al más puro Es del más puro Estilpe Pero honesta Que es la mancomunión Entre el capital Y el trabajo Y por eso Fue exitoso En su medida Y armoniosamente Porque las 40.000 Personas Que dice Patricia No tengo ningún problema En objetarla Igual fue exitoso Por todo lo que estoy diciendo Claro Ni digo si hubo 200.000 150.000 O 40.000 No importa Fue exitoso Por esto que estoy señalando Y para el peronismo Mucho más exitoso Vos imaginate Al menos En los momentos Del discurso Eran dirigentes sindicales Era la rama Conduciendo Un acto De una expresión pública En todo el país Manifestando Lo que quieren De la Argentina Y haciéndose cargo Desde su segmento La conducción De la nación Desde su segmento Después hay que articular En la mesa Del movimiento El resto de los segmentos El resto de la rama Bueno Son siete ramas Ahora terminó una etapa Y esto es fantástico Ahora me cuesta esto Porque yo lo hablé Con algunos periodistas hoy E inmediatamente Te hablan del partido Justicialista Yo digo Pero muchachos Eso es la herramienta electoral ¿Qué es lo que pasa? No hay elecciones por delante Bueno ¿Sabés qué es lo que pasó? Que en estos 23 años Casi el movimiento peronista Como estructura No fue organizado Y después fue reemplazado Por las orgas La cámpora, etcétera Que en realidad Tienen esa visión vanguardista No somos nosotros Los que conducimos al conjunto Porque detrás De la metodología Hay ideología En cambio Cuando vos ordenás El peronismo Desde la metodología Que corresponde Al movimiento Se termina Toda esta historia De la vanguardia Porque en el movimiento En la marcha De la columna El ritmo De la marcha De la columna No le indica El primero Sino el último Esta es la diferencia Cuando el ritmo De la marcha Te la hace el primero Se transforma En vanguardia Y eso es lo que pasa Con las orgas Porque reflexionan A otra velocidad Y la política En la parte En la parte de la tribuna En la platea Que es donde vamos Las mujeres No cae bien eso O no cae bien Y vos ya mirás Desde otro lugar Si no tenés nadie Que te diga esto Vos podés tener Una propuesta Una propuesta Para el capital Y viene el movimiento Y dice Si eso está bien Para el capital Pero hay que contemplar Y vos decís ¿Cómo abarcamos todo? Y porque la metodología Te permite abarcar todo Y los que sintetizan Después ¿Quiénes van a sintetizar? Los que van a estar En la mesa ejecutiva Que son los que hablan Al final No al principio Después de escuchar Todo lo que está bien Y lo que está mal Sacan su conclusión Y llegan a su conclusión Y el resto obedece Che, pero yo había dicho Desde las mujeres No, pero escúchame Mira, todos los demás Opinamos Incluso las mujeres jóvenes Dijeron tal cosa Las técnicas y profesionales Dijeron tal cosa Las empresarias Y la rama feo dice No, bueno, está bien Si lo dijeron Todos los demás Estamos de acuerdo Bueno Y vas encontrando La mejor solución La mejor solución Es siempre la que sale Del conocimiento colectivo Cuando vos priorizás El conocimiento individual Por ejemplo Cuando decís Hice un gabinete De científicos Y bueno Tenés un lío Este es el problema Que tenemos Y te cuento Cuando decís Tenemos el mejor equipo Los últimos 50 años Claro Por supuesto Ahora Y elegís a Sturzenegger Y elegís a Sturzenegger Ya que hablamos De elegir a Sturzenegger Hace Creo que un par de semanas Vos me decías Esto se acelera Y eso a mí me preocupa Estás preocupado Me parece que después De Davos Estás preocupado Fue la semana pasada Estás preocupado Me tranquilizó ayer Porque si ayer Había un millón y medio De personas ¿Cómo vuelven a casa? ¿Viste? Cuando los muchachos Dijeron ¿Cómo terminaba Perón Los actos? Del trabajo a casa De casa al trabajo Listo muchacho Mañana Ah mañana San Perón Depende que día caía Y si no A trabajar a casa Bueno Esto era lo mismo Si ayer había Un millón y medio De personas Dos millones No servía Porque estabas Acelerando de más Entonces Estuvo perfecto Como lo planteó El movimiento Y ahí te pregunto Entonces ¿Los tiempos Te parece De Los tiempos En el que este gobierno Se desenvuelve En la gestión O se envuelve Al revés Y los tiempos En los cuales Se va organizando La respuesta a eso Te parece Que son los adecuados Y no lo sé Porque ayer Que estaba en un programa La noche No tengo expertise En eso Pero apareció Mi ley Con este No sé Una grabación Que hizo en su despacho Y me empezaron A llegar Los mensajes Mirale las pupilas Mirale las pupilas Yo qué sé Mirale las pupilas Yo no distingo Voy a tener que tener Pero después Todos que tenían Cierta expertise Empezaron a decir Tiene las pupilas Delatadas Tiene esto Tiene ojera Está maquillado Pero Y la verdad Que vos lo ves Al pibe Que se va deteriorando Y ya empiezan Los análisis De las abuelas Que son las que te miran Con el perro No es una conversación Viste No es lo mismo Vos tenés que llegar Al descanso del guerrero El descanso del guerrero Es tan importante Cuando vos llegás A tu casa Ahí es el descanso del guerrero Si él no tiene Descanso del guerrero Tiene un lío bárbaro No es lo mismo Comer todas las noches Fuera de acá Tenés que tener Que haya Un clima acogedor Vos tenés que dormir Cuando sos presidente En un clima de hogar Después podés tener La vivienda que quieras Pero el clima Los olores Los sabores Y si no hay hogar No hay descanso del guerrero Muchachos No funciona así No podés tomar Las mejores decisiones Esto no critico A los que estoy diciendo Para tomar buenas decisiones Cuando vos decidís Situaciones de vida o muerte Todos los días Bueno Justamente vos Habías arrancado Lo que ya era La campaña presidencial En aquel entonces Y vos diagnosticabas A mi ley De una persona Que se iba a deprimir En el ejercicio Digamos, ¿no? Este video que veíamos Más temprano Y del que estaba Haciendo mención ahora vos Marca la pauta De una persona Que vos decís Está cada vez más desgastado Más cansado Se lo ve No en las mejores condiciones Ahora A la hora de tomar decisiones Vos mencionabas Recién de vida y muerte Todos los días Algo que decida Mi ley hoy Como por ejemplo Cortar negociaciones Con la ley Omnibus Decir Ya no hago más cambios No modifico más nada O cambio Integrantes de comisiones En diferentes lugares Son decisiones Que hay que tomar Hay que tenerlas O escucharlas Con cuidado O uno igualmente El presidente Sigue siendo el presidente Y en la estructura interna Del partido Y del gobierno No, esto es continuidad De Davos, ¿no? Es lo que dijimos De Davos Yo Espero que lo hayamos leído Todos Pero bueno Si no Ayer me pasó Que no lo habían leído Ayer El columnista Más importante De Clarín Escribió Que es Van der Coy Y termina Su artículo Diciendo Quizás el presidente Cuando le rechacen La ley Considera Terminada su gestión Van der Coy O tiene intuición Tiene información O análisis Nosotros acá En esta mesa Solo tenemos análisis La información Es la pública Un poquito más Pero yo no Entiendo que Van der Coy También Pero es la primera vez Que en una lista De esa clase Dice Ojo Que puede estar Siendo buscado Y lo dijimos Y lo dijimos Por Davos también Ahora Mi ley Se podría ir Con el núcleo duro Del 29-30% De votos Que sacó Y preservar eso Que es muchísimo Para Sigue siendo El dirigente político Que más votos tiene En términos individuales Tiene más que Macri Y más que Cristina Suponiendo que Eso sean los que sigan Con lo cual El viendo el fracaso Porque esto se une También A las cuentas Fiscales de diciembre Cosa que los medios Están hablando Van a hablar el domingo ¿Cómo se analizan Las cuentas fiscales? Vos Al principio de mes Tenés la recaudación Esto te lo da la FIP Y la FIP dice Recaudé todo esto Le mandé tanto A la ANSES A Seguridad Social Mandé tanto A la provincia Esto es lo que te queda Para gastar Secretario de Hacienda Esto es como fue la historia Para mitad de mes Te llega El Cómo hizo el gasto El secretario de Hacienda Lo que gastaste Entonces la diferencia Hay 15 días de diferencia Entre ingresos y gastos Cuando vos juntás Las dos cosas Tenés el déficit fiscal O no Tenés las cuentas fiscales Diciembre es escandaloso Es extraordinario Lo que ha pasado No hay ningún presidente Que en su primer mes Este muchacho Tuvo 20 días Y él le corresponde A Alberto Tengan estas cuentas fiscales En el desastre Que han hecho Con las cuentas fiscales En 20 días O en los 30 Yo tengo las cuentas De diciembre Es verdad que las cuentas Venían para el Tujes No, pero eso es de diciembre Claro 10 corresponden a Alberto 20 corresponden a Mirai Porque son 10 días Y 20 días El día asumió Está clarísimo Con lo cual No conozco No hay antecedente De un desastre así Cuando se analice El déficit financiero El déficit primario Que los primarios Son los gastos en ingresos Y los financieros Son los intereses Y le ponga Los adornos de largo Que es el cuasi fiscal Y la provincia Ya solo con lo de la nación Tenés números Que te asustan Como nunca Pero para Como nunca Pero para Guillermo Ellos vinieron a resolver Bueno Por eso yo te dije Que en realidad Él había agravado Lo dije el primer día Que me senté acá Agravó lo fiscal Y agravó lo estado Lo fiscal ya está clarito Pero entonces Los tuits amenazantes De Caputo Y las declaraciones que hace Está en el límite Por eso digo Significa que si se cae la ley Está en el límite No tiene donde sacar la plata Y a su vez Aunque la saquen No resuelven esto Para darte una idea Lo que el Estado Nacional Pagó de subsidios energéticos En diciembre del 22 Suponete que vos sos El secretario de Hacienda O el presidente Perfectamente lo podés hacer Nosotros gastamos 100 De subsidios energéticos En diciembre del 22 En diciembre del 23 ¿Cuánto te parece Razonable gastar? Eso más la inflación Bueno Multiplicaron por 10 Por 10 Lo nominal Entonces llegaste A 500 mil 543 mil Algo así Millones de pesos 543 mil millones O sea Después si le agregás Un poco más Ya estás en los bi En noviembre Habrían gastado 100 mil Multiplicaron por 5 Lo que gastaron Ese gasto Es igual A todos los programas Viste Cuando hablas Del potenciar Esto Todo eso Son 500 mil 500 y 100 horas O sea Es prácticamente lo mismo Lo de subsidio energético Que lo que gastás Para que la gente coma Con la asignación universal El potencial trabajo El otro Aquel Viste que tienen todos Unos nombres Trampot Imagínate lo que están Haciendo estos muchachos No aguanta enero Otra vez así Van a tener que hacer Algo en enero O sea Esta fiesta Aquellos hicieron ¿A quién la pagó? El sector privado Nosotros Con el infraconsumo Que se produce Por el aumento de precios Porque ¿Cómo resolvió Esta fiesta Macri En marzo Cuando se dio cuenta Que era endeudándose afuera? Claro ¿Cómo lo resolvió Alberto? Endeudándose adentro Y después dándole a la mequinita Este no puede hacer nada de eso No puede ni endeudarse afuera Ni adentro Y ya darle a la mequinita Tiene un lío bárbaro Entonces lo que hizo Fue que Comerse lo que vos no te comiste Te mandaron a vos Al sector privado Al infraconsumo Para que él tenga La posibilidad de consumir ¿Quién es él? El Estado Esto es lo que nos pasó Todos bajamos Nuestro nivel de vida ¿Cómo lo bajás? Con el consumo Consumis menos Te tomás un colectivo menos Llenaste el tanque de nata Un mes menos El que iba a comer una vez Al mes afuera Ya lo fuiste El otro No te compraste ropa Esperate no La campera O esto O la malla Esos gustitos que te daban No te los diste Eso Eso Gastaste los 100 dólares Que habías comprado Lo tuviste que vender Porque no te alcanzó No llegaste Y entonces Esa la cola que tenías En los kioscos de revista En Florida Que no era para comprar Porque ningún turista Va a ir a vender los dólares Y ahí Viste Muchachos No hay Que viene un brasilero Y le dice Che ¿Dónde compra? Ahí en el kiosco diario Lo mira el brasileño Y dice No me van a chorear Alguien me contaba Una cueva en Belgrano Una de esas que son conocidas Que cambian guita Con una cola de una cuadra Para vender De gente que vendía Para vender Porque venden los 100 ¿Qué significa vos Cuando desahorrás? En términos técnicos El desahorro También es desinversión O sea El sector privado Bajó consumo El sector privado Bajó inversión Y el sector privado Extranjero Compró menos Porque bajaron Las exportaciones Todo eso Permitió que Milley estuviera De fiesta En el sector público Mientras te dicen Que viene con la motosierra Él sabía que no podía Entonces la motosierra Se transformó En un festival de gastos Ayer lo debatí Con una diputada De la izquierda Digo Pero no está bien Vienen las cuentas Muchachos Si las cuentas Ya son públicas Estos chicos En realidad Hice un chiste Dije Este parece Que tuviera De ministro de economía Kicillof Que son los muchachos Que no le interesa Y dice Ah no pasa nada Con el Estado Gastá O Marcó del PON No Marcó del PON Yo eso lo conté De este caso Kicillof Es simplemente Para una chanza Pero con Marcó del PON No Ella ¿Te acordás ¿Te acordás de Cornide? Sí Sí Alberto Cornide Sí Alberto No me acuerdo Cornide Era famoso Osvaldo Entonces Viene Cornide Que nos conocíamos De la actividad privada Yo era secretario de comunicaciones Y me dice Moreno Que se yo Que se cuanto Tengo una amiga Que querría tener Una reunión con usted Digo ¿Cómo no? ¿Quién es? Marcó del PON Y yo leía La conocía Marcó del PON De vista Porque ella sacaba Un informe en FIEL Vos te tenés que acordar Con Valle Sí Que era el directo de FIEL Ella era la economista jefe Salía un informe Todos los meses Y salían los diarios Y uno lo leía Digo ¿Cómo no? Es un placer recibirlos a ustedes Y entonces vinieron los dos ¿No? Los recibo a Cornide Los saludo No se sienta Me dice Mira Yo te pedí la reunión Ella me pidió Que te acompañara Pero la que tiene Para decir acá Es ella ¿Cómo no? La escucho Licenciada Y entonces me dice Mire Yo simplemente te quiero Con mucha Decirle a ustedes Que están No están maximizando La tasa de crecimiento Así es Hacían Ocho meses Que estábamos en el gobierno A más Un año No me pidas fichas precisas Pero No estamos maximizando La tasa de crecimiento No, no Y yo creo que ustedes Tienen que cambiar la política Así es Y estábamos En pleno Imagínate Que era el auge De Kirchner Porque estábamos Y le digo ¿Y por qué eso Señora? Porque están teniendo Superávit fiscal ¿Cómo le digo? Superávit fiscal Es el ancla nuestro Somos una economía Bimonetaria Tenemos que tratar Que Que el pueblo Le sea lo mismo Tener pesos Que dólares Si tenemos déficit fiscal Lo único que No podemos tener Es déficit fiscal Tenemos Vamos a gobernar Con superávit fiscal No, no Eso es un error técnico Bueno Señora No, porque no se maximiza El gato Y bla, bla, bla Viste como son ellos Empiezan a mover las manos Y Bueno La escuché Atentamente Estaba con Cornide Lo miré a Cornide Le digo Bueno Ya escuché la opinión La voy a transmitir Pero le digo Que mi opinión personal Es que vamos a seguir gobernando Con su presidente Si el presidente Decide Usted No dude Que yo voy a transmitir Este mensaje A través del ministro De Vido De hecho Fui a De Vido Lo transmití De Vido Se acomodó los anteojos Me dijo ¿Vos qué pensás? Le dije Seguramente se lo dijo a Kirchner Cuando gobernaron Fueron por el déficit fiscal Porque lo tienen en la sangre Hermano Estos muchachos del progresismo Lo tienen en la sangre Y Kicillof Perdón Y Milay En vez De achicar Viste que la psicología Viste que tremendo Ese, ese, ese Los fallidos Siempre me lo decía Bueno Viste que La madre de mis hijos Es psicóloga Así que de eso tengo Ya hice Ya me recibí también Entonces Te digo Mirá Estos muchachos Dijeron una cosa Hicieron otra Hicieron un festival de gasto En diciembre Con festival de gasto Generaron este desastre Porque alguien Que lo tenía que financiar Del aumento de precios Para sacarte a vos Lo que tenía que consumir Y entre comillas Consumirlo ellos Desde la economía real Esto es lo que pasó Después de la monetaria Si querés lo explicamos Pero desde la economía real Esto fue lo que pasó Desde la ecuación macroeconómica Básica Bajó la oferta global Que es lo que producís Y lo que importás Que es lo que vos consumís Y del lado de la demanda Lo único que creció Fue el gasto público Bajó el consumo Bajó la inversión Y bajaron las exportaciones Mirá que gauchito Este es mi ley Guillermo 1430 Tenés una reunión Muy importante Con lo cual No te quiero hacer Tranquilo Pero hablemos un poco Del programa ¿Qué va a ser esto? Los días más felices Ya el nombre El nombre es maravilloso El nombre es muy interesante Es una sobremesa Porque es los domingos Les vamos a pasar Los resultados de los partidos Porque los muchachos Si no van a decir Para que Pero vamos a estar Todo el tiempo Yendo y viniendo Con las canchas Los comentarios Lo que está pasando Y después La idea Es que recuperemos Un espacio doctrinario Donde discutamos ¿Te acordás La vieja BBC Que desde Londra Hablaba para el mundo? Sí Claro Desde Radio 10 Desde los días más felices Le vamos a hablar al mundo Lo que es el peronismo Porque Esto que dijiste Hace un ratito De Francia Discutiendo Claro Pero los tenemos Porque Si no va a haber Van a seguir Las guerras en el mundo Y también No nos toca a nosotros Pero es un problema Pero también Vamos a explicar Qué es lo que nos pasa Si los chilenos Firman un acuerdo De investigaciones Mutuas Y situaciones Sobre la Antártida Que ayer Salió en los diarios Viste que firmaron Un acuerdo Sobre la Qué cosa No Los dos Los británicos Y los chilenos Quieren la parte De la Antártida Que nos toca a nosotros Y nosotros Discutiendo No sé qué cosa Del anarcocapitalismo Esto también Porque en la doctrina También está planteado esto Y después Y después ¿Cómo vamos a hacer Para que todos los domingos Seamos un poquito más felices Hay que trabajar Si hay que trabajar No le vas a decir Alustó Que te haga un modelo De producción y trabajo ¿No? Porque es un problema Sería un oxymoron Un modelo Un modelo de producción y trabajo Con una mirada nacional Y pacifista Desde ya Al final Desde ya Porque los pueblos Nosotros somos una revolución De amor y paz Y entendiendo la armonía Entre el capital y el trabajo Ya los hechos clasistas Son de modé No es confrontando Entre clases Es armonizando las clases Y después dicen No, pero ustedes dicen Combatiendo al capital Cuando la sociedad Era todo capital De los trabajadores Miraban boca a boca Tenían que bajar la mirada Para hablar con el patrón Tenían que Si estaban cubiertos Tenían que descubrir Muchachos Cuando nosotros decimos Combatiendo al capital No es como factor de producción Sino lo que expresaba La patronal En ese momento Que era todo para mí Tiraban la perinola Y decían Tomo todo Entonces ahí vino El peronismo A decir Muchachos Paren un poquitito Porque si no Y también es muy interesante Se la llevaban Era al revés Iban para el otro lado Vos te la llevas todo Ahora no tenés nada Te expropio todo Y todo lo tiene el Estado Y eso Es un debate muy viejo Nosotros por eso Fuimos transitando Ni tan calvo Ni tan peludo Para producir El modo de producción Capitalista Es muy eficiente Para distribuir No es eficiente Para distribuir Hay que ser justicialista Pero también valoramos La propiedad privada Por lo tanto No somos marxistas Mirá que debate Que tenemos Y todos los domingos Va a estar eso Y todos los domingos De 4 a 5 Va a estar Va a ser divertido Vamos a tener entrevistas Vamos a entrevistar A los dirigentes Del peronismo Y vamos a ir Yo digo peronizando Después se me enojan Pero vamos a ir peronizando El mundo El mundo No claro La Argentina Bueno tenemos que hacer Cuando el mundo Mira el peronismo Acá aparece Un anarco capitalista ¿Sabes por qué? Porque Dios le exige A los pueblos Que sabe que rinden Siempre pruebas Más difíciles Entonces Primero hizo que hiciéramos El peronismo Una singularidad Y cuando el peronismo Se empieza a irradiar En el mundo Y te mira Te dice Si está bien Pero no sea grande Ahora les mando Un anarco capitalista Pero eso nos permitió Ayer hacer una cosa Extraordinaria Con el que hizo El movimiento obrero Y recuperamos La beta revolucionaria Del peronismo Dejamos de ser Un partidito Dejamos de ser La partidocracia Para pasar De hacer de vuelta El famoso Glorioso Movimiento nacional Justicialista Que es el que tiene La revolución pendiente En la Argentina Lo van a escuchar A Guillermo Moreno Entonces todos los domingos ¿A partir de cuándo? ¿Se sabe? ¿Ya está? Esta reunión que tenemos Para ellos Porque está la vacación En el medio Pero en febrero arrancamos Ahí va Entonces no te retrasamos más El jueves que viene Te venís igual Sí, yo estoy El jueves estoy Vamos todavía